Muy buenas tardes, bienvenidos al Gran Rojo. Muy buenas tardes, Jaime Lavañino, bienvenidos al Gran Rojo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, todo bien. Hasta acá estamos en competencia. Vamos a saludar, mientras se preparan los participantes. Ahí está Roberto Balcomelar. Roberto Balcomelar. Pero también saludamos a nuestro distinguido jurado. Jurado Rojo. Chuckman, perdón, Chuckman. Cristian, Natalino. Buenas tardes. Tienen que revisar el capítulo de ayer para entender eso. Chuckman. Muy buenas tardes, presidenta del jurado, Maitein Montenegro. Maitein Montenegro. Y ahí está, a morir, Américo. Muy buenas tardes. Américo, bienvenido. Ahí él bailó y el general y la cuestión. Sí, sí. Y ahí está, una vez más. Buenas tardes, Claudia Miranda. Claudia Miranda. Todo el jurado bailando el día de ayer, fantútero. Va Jaime. Fue muy bueno. Buenas tardes, Jaime Lavañino. Buenas tardes. En el backstage está una cantante. ¿Tenía problemas con la competencia? Se habrá repuesto. Roberto Balcomelar, buenas tardes. Roberto Balcomelar. Así es, Alberto. Estamos con una showwoman. Ahora sí que sí. Estamos con Millaray, que el día de hoy dijo que lo va a dejar todo en la cancha, ¿verdad? Exacto. Voy a hacer una canción que muchos creo que vacilaron en la disco en su tiempo. ¿Sí? Sí. Trae hartos recuerdos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo el ensayo, Millaray? Bien, estuvo bien. Estuvo súper bien, así que estoy un poco nerviosa. Ya, pero está con Semana, independiente del nervio que todos tienen al momento de salir al escenario, está con todo. Nervio bueno. Nervio bueno, sí. Perfecto. Ya, Millaray, entonces la voy a invitar a que vaya al escenario. Y mientras va rumbo a este, sigue usted Alvarito, el verdadero showman. Muchas gracias. Showman. Roberto Van Koehler, ahí está, la primera en presentarse, menos mal. Listo y dispuesto ahí, el staff de bailarines y bailarinas profesionales. Ojo. Sí. Para no pasar a capilla. Así es. Evalúa el jurado y se presenta en el Gran Rojo, Jaime. Con éxitos latinos de los 90, se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla. Millaray Mandiola, toda la noche. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Si tú me quieres, tienes que saber Que solo hay algo que me gusta hacer Si tú me quieres, tienes que saber bailar Open up, open up your heart Open up your heart Si quieres tenerme, solo pido una cosa Tienes que bailar conmigo toda una noche Si tú me quieres, tienes que saber bailar Open up, open up your heart Open up your heart Pon tu mano sobre mi corazón Cierra los ojos, todo va a estar mejor Sube el volumen, no te detengas más Más, más Keep your body moving No te detengas más Keep your body moving Tus manos no paran de moverse Solo tienes que bailar Bailar conmigo toda una noche No te detengas Hey Miquel Hey Miquel What's up What's up Where's the love Where's the love Where's the fight man Where's the fight man 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Open up, open up your heart Open up, open up your heart Pon tu mano sobre mi corazón Cierra los ojos, todo va a estar mejor Sube el volumen, no te detengas más Más, más No te detengas más No pares nunca más de moverte Todo lo que quieres bailar No te detengas No te detengas más No pares nunca más de moverte Todo lo que quieres bailar No te detengas Millaray Mandiola Éxitos latinos de los 90 Millaray Mandiola Siendo a Supernova Tema del año 1999 Muchas gracias Muchas gracias al staff de Ailerines Profesionales Claro, ahí estaban jugando ¿Usted conocía a Supernova? Sí, sí lo conocía ¿Sí? Sí ¿Bailaba y cantaba sus temas? Escuchan así después Jaime, ¿cómo se siente usted cuando dicen eso? ¿Los participantes que nació después del 99? ¿Cómo se siente? No sé, yo a usted lo veía cuando yo era chiquitito en la teleserie Gracias Porque es igual el siglo pasado, ¿no? Sí Más o menos ¿Cierto? Sí, sí, sí Esto es del siglo pasado No, 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 no Cámbeme la música, por favor Gracias Para usted Millaray Mandiola Esto es No, es que eso no se hace Momento de evaluación Momento de evaluación en rojo ¿Qué pensará Cristian Natalino? Por ejemplo ¿Cómo está? Buenas tardes, Cristian Natalino Hola, Millar Hola ¿Cómo lo pasaste en esta presentación? Yo te vi muy contenta Con mucha energía ¿La pasé bien? Lo pasaste bien, ¿cierto? Se te notó en todo momento Creo que Tengo que dividir la presentación La parte escénica Me encantó Todo lo que hiciste escénicamente Creo que manejaste muy bien Esa energía Bajando la escalera Y todos los elementos Que estuvieron Durante la presentación Creo que Tuvieron mucho sentido Sí, debo decir que Habiéndola cantado correctamente Insisto que De repente Para todos los participantes Es importante Exacerbar más Los matices La intención de la canción Cada una de las frases Lo que dice Cada una de las frases Quizás Analizarlo un poco más Y entregarse más A la interpretación Creo que lo hiciste correctamente Tienes buena técnica Bueno, correctamente Hablo del punto también De vista de la afinación Pero creo que Pueden dar mucho más Sobre todo tú, Milla Para mí tienes un 5,5 5,5 5,5 Empieza a construir ¿Su promesa contenta? Sí Ahora sirve para la competencia Sí Ah, bueno, ya pues Eso estábamos hablando La semana pasada Maitén Montenegro Presidenta del jurado Para seguir creciendo Eh, Milla Sí, comparto algunas cosas De Chris también O sea, escénicamente Tu parte histriónica De usar el escenario Y aprovechar la coreografía Y el diseño Estuvo mejor Y creo que tú Tienes un nivel vocal Más exigido Que lo que esta canción Te permitió Entonces estás como Un poquitito Encerrada En un marco Que no te permitió Crecer demasiado Pero una presentación Completa Llena Alegre En el contexto En ese aspecto Está bien Pero tú puedes Mucho más vocalmente 5,5 Para ti 5,5 5,5 5,5 Dos notas faltan También Para completar Su promedio Domingo Américo ¿Cómo vio A Milla Yara y Mandiola? Primero saludarlos A todos Mira Comparto Cosas que dijo Cristian Y Maitén En cuanto a Que podías haber dado más Una leve incomodidad Parto por eso Para luego decir De Una incomodidad vocal Para luego Venir con todo lo bueno Que me encantó La performance Llena de color Toda una historia Mucha alegría Se te agradece No solo la simpatía Sino que además La sonrisa Que lo pasen bien Que disfruten Creo que eso viene A complementar A llenar Todo lo demás Mi paso es tan Pasajero por aquí Que me encantaría Decir muchas cosas más Me encantó Para iniciar el programa Espectacular Genial Tu alegría Ojalá que todos vengan Con la misma disposición 5,7 para ti 5,7 para ti 5,7 gracias Américo Ahí está 5,5,5,5,5,7 Observan en la capilla Puede haber movimiento Dependerá también De su nota Claudia Miranda Hola Milla Hola ¿Cómo estás? Bien Hola a todos ¿Cómo están muchachos? Bien Bien ¿Todo bien? Qué bueno Milla Yo quiero saber una cosa ¿Cuál es tu zona de confort En todo este proceso Aquí en la academia? ¿Con qué estilo Tú te...? Me gusta mucho El rock Me gusta mucho El rock ¿Sabes qué? Acabo de descubrir algo Dígame Me encantó verte así Me encantó en este estilo Juvenil Rizueña Coqueta Te moviste Bailaste A lo mejor Como hablábamos recién Con... Te digo Domingo Américo ¿Cómo te digo? Mingo Ya Qué buena pregunta Mingo Ya Estoy de acuerdo con Mingo Que recién yo le comentaba Cómo él te había escuchado Y me dijo Que un poquito De repente Te destemplaste Pero ¿Sabes qué? Se contrapesa El equilibrio está En cómo presentaste Este show ¿Cachai? En el sentido Alegre Coqueto Totalmente noventero Juvenil Y eso es lo que tú eres Millaray Eres joven Eres linda y risueña Y tienes una voz Como dice Maitén Que puede mucho más Pero bajo mi punto de vista Este estilo Me encantó Muchas gracias Para ti tengo un 5'9 5'9 Oh 5'9 Está contenta Gracias Millaray Gracias por esa sonrisa Al jurado Por el trabajo Ahí están sus notas En pantalla En primera línea Precisamente con un 5'9 Ahí está Benja Durán Con esta nota Jaime Davallino La pregunta es La siguiente ¿Hay cambio o movimiento En la capilla? Momento de tensión En la capilla Si hay movimientos En la capilla Entra Millaray Mandiola Y sale Benja Durán Sale Benja Durán Entra Millaray Mandiola 24 horas Un poco más Probablemente Benja Durán Sale de la capilla ¿Cuál es la fotografía De la capilla? Entonces en primera línea Queda Millaray Mandiola Millaray Mandiola Ahí está En segunda línea Jaime Luis David Con un 5'6 Y en tercera línea Jaime Ivana Riquelme 5'5 Y finalmente Raúl de Jesús Valdés En última línea Con 5'4 Suerte a cada uno de ustedes Así está la capilla Hasta este momento Bailarines atrás Ahí también Atención Porque esto se va a mover A medida que vaya pasando ¿Cómo estuvo la estadía En la web bien? Intensa ¿Por qué tan intensa? Porque da nervio estar allá Uno se pone nervioso Estando ahí en la capilla En cualquiera sea la posición Pero uno se pone nervioso Usted estaba en primera línea Sí Pero ya estaba preparando Mi show para el viernes ¿Cómo fue que llegó a la capilla Roberto Van Cobra? ¿Cómo llegó a la capilla? ¿Cómo le va? Intenso también Nervioso Exigente Es todo lo que se está viviendo Esta semana ¿No Alvarito? Y por eso ocurren Distintas cosas a través Del backstage Que vamos a ver a continuación Porque de verdad Cuando hablan Estos muchachos Sacan roncha Así que vamos a verlo a continuación A ver Todavía no estoy a mi 100% Pero siento que Estoy como a caba Encuentro que cualquiera Merece estar en primera línea Si lo hace bien Los leads que voy a hacer igual Son muy difíciles Espero que me salgan bien Me sentí muy conectado con la canción Comentarios de los jurados La verdad Sentí como que había logrado Lo que yo quería hacer Empatar con Benja Durán En primera línea André Hadler André Hadler En primera línea En primera línea Con un 5,9 Yo creo que Lo que opino acerca del empate Creo que Es justo quizás A mí me gustó su presentación Me gustó la mía Creo que Voy a salir de capilla Encuentro que cualquiera Merece estar en primera línea Si lo hace bien Cuando uno hace un show bueno Se merece estar en primera línea De verdad que Voy a seguir con eso De menos a más Tuve un ensayo Malísimo Malo, malo, malo Pero voy a repuntar Cuando me chile abajo No hay nadie mejor 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 El día no fue guau Digamos No pasó eso Yo estaba esperando Honestamente Tal vez otra cosa Estoy como cansada Todavía no estoy a mi 100% Siempre van a tener Esa expectativa mía Porque Siempre van a querer Esperar lo mejor Estoy como con una energía Más bajita Y espero que no se note En el escenario Y darlo todo nomás Tuve problemas En mi casa En mi vida personal Los leads que voy a hacer Igual son De mucha complejidad Son muy difíciles Espero que me salgan bien Estoy muy ansioso Julio, ¿cómo estamos Para el día de hoy? Nervioso ¿Qué tan nervioso, Julio? ¿Cómo estuvieron los ensayos? ¿Quedaste inseguro? ¿Qué pasó? Nada, solo No me siento muy bien hoy día Me pasó algo Me pasó algo Me predispuse Como te escuché afuera De tu preocupación Personal Me preocupó Tu coreografía No tuve por qué Llevar ese sentimiento Al escenario A mí es un lugar sagrado Y tengo que hacerlo bien ahí Llevar la emoción negativa A ese escenario A menos que Alguna presentación Lo requiera Uno está súper como Presionado A que la coreografía Tiene que salir Y que al día siguiente Ya tenés que pensar La otra temática Y que si te vayas a Capilla Tenés que empezar a pensar Tu viernes Entonces un poquito frustrante Nos quisimos arriesgar Con una tecla nueva A ver un poco de acting Dentro del show Ojalá les guste el jurado Porque No me quiero ir No hay movimiento En la Capilla Solo en el escenario Un 6 entonces El ensayo estuvo bueno Por ahí tenía Unos pequeños detalles De letra Pero Ya lo superé Así que Estamos preparados ya Para ahora presentar Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Acércate Así estaba complicado Un poco con la letra Me entregué Completamente a la canción Y hubo una pequeña frase Que la cambié Como que dije lo mismo Pero con otras palabras Porque No sé Se me olvidó justo una Y bueno Yo quise Quizá Quizá Ser un poquito como Raúl Si hay movimientos En la Capilla Entra Luis David A segunda línea Y sale André Jadler Sale André Jadler Y estoy conforme Con mi presentación No fue la mejor Pero En tan poco tiempo Haber logrado esta canción Para mi Igual Fue un logro En el fondo Estoy feliz de estar En Capilla Con grandes competidores Y esperar lo mejor Para este viernes Si es que No logro salir Ya Alvarito Ahí estaba entonces El backstage Del día de ayer Como lo dije Obviamente la competencia Está más exigente Jazz Usted dijo Que no está al 100% ¿Qué es lo que está pasando Con Jazz Torre La ganadora De la tercera generación? Hola people ¿Cómo están? Nada Yo creo que se lo he dicho A todo el mundo Estoy cansada Cansada acá No físicamente Estoy cansada acá Cuando Se me cansa esto Al tiro Lo empiezo a mostrar En la manera Que bailo quizá O en la seguridad Que tengo Porque Ha sido como una ola De muchas cosas De ir así Y no he podido No he podido Descansar No he podido Descansar Resetear mi mente Entonces estoy así como Estoy como Siento que estoy como Chocando Así como que Estoy marcando el paso Un poco Pero Un poco Jazz ¿Qué pasa por su mente? ¿Por qué? Porque usted también Me ha dicho en reiteradas ocasiones Que también Juega mucho El tema de haber sido La número uno De la tercera generación Y está esa presión De que quizás El jurado Le exija un poco más No Ayer cuando Yo ayer también dije En el backstage Que yo recibo Todas las críticas Con mucho amor Porque por algo estoy acá O si no Uno no está compitiendo Entonces yo la recibo Con mucho amor Ayer volví a ver el video Y revisé todas las cositas Y sí Obvio que Por ejemplo La maestra Maitén Me dijo algo Y me llegó más No 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 de como De una forma negativa Sino que me llegó más Como diciendo Me dijo que quería ver Siempre esperaba ver algo Algo Impresionante O algo De nivel quizás Entonces para mí Fue como Oh Mi corazón Y eso quizás también A usted la tiene un poco Confundida Porque tú me decías Jazz También fuera de cámara En su minuto Me decías que tú tenías Como una lista De varias presentaciones Pero que no querías tirar Toda la carne a la parrilla Al tiro Porque finalmente También es auto exigirte a ti Lo mejor siempre queda Para el final Estoy de a poquito Y eso me pasa como que Si A ver Yo me propuse Ir de menos a más Pero no sé si me va a resultar Tampoco Porque Al final Como empezar de no Igual está Está esa Está esa Visión de mi otra Presentación Entonces no puedo competir Contra eso Voy a tener que superarlo Pero Nada pues Es parte de Es parte de No sé Realmente estoy como En la Entre la espada y la pared No sé qué hacer No sé si seguir mi proceso O seguir Ya la próxima semana Voy a volverme loca Y me vuelvo loca O si no Ya pero está En esa disyuntiva Pero cómo se soluciona esto Porque finalmente Está en la competencia Está en el Gran Rojo Y como usted ha manifestado Tanto públicamente Como privadamente Usted quiere ganar también Esta competencia Obviamente Lo quiero ganar Y por eso ayer Tuvimos una conversación Con Hernán Con Lanico Con Andrey Y me acordé De unas palabras Que fueron Especiales Porque yo también Ayer estaba así abrumada Estaba muy abrumada Decía No sé qué hacer Como yo misma Me estaba cuestionando Muchas cosas Pero el otro día Américo dijo Somos jóvenes Tenemos mucha energía Hay un espacio En el cual nosotros Podemos mostrar Lo que queremos Entonces yo decía En mi mente Me estoy ahogando En un vaso de agua Estoy muy cansada Estoy muy cansada Pero siempre puedo Contra eso Entonces me vinieron Las palabras de él Cuando dijo Que nosotros a veces Reclamamos Porque no hay espacios Para mostrarnos Y todo Y yo dije Puta si es verdad Entonces estoy Ahogándome en mi propio Vaso de agua Entonces lo que me falta Yo creo Es meterme A una tina con agua Así O electrocutarme Y volver Ah no yo sé lo que me falta Usted me dijo Que se iba a teñir el pelo Usted me dijo Que era un teñido De un color para la mente Y el otro para el físico Así que no nos cabe duda Que lo va a superar Jazz Torres Que va a salir adelante Usted es una tremenda bailarina Tremenda compañera Y muy alegre Ayer También vi Muy afectado Complicado Al compañero acá al lado Julio Allende Julio Allende Por un tema personal El cual no nos vamos A meter Pero queremos saber Cómo está usted El día de hoy Cómo vio su presentación Hola Hola a todos Sí Ayer fue un día complicado Creo que antes del show Creo que antes del show Me explotó algo Que vengo llevando Hace meses Y era necesario Hacerlo Era necesario Que me explotara Porque ya era mucho El peso que tenía conmigo Claro Fue antes del show Y yo creo que me afectó Y yo creo que me afectó mucho Dentro del show Y después estuve así Estaba allá Y yo no me reía Cosas así Bueno quiero decirles Que a las personas Que menos les faltaría El respeto aquí Sería el jurado Y a nadie En realidad Yo no soy una persona Que falta el respeto Al contrario Creo que Me enseñaron buenos valores Para no faltar respeto nunca Igual para tu tranquilidad Julio El jurado tampoco lo vio De esa manera Y claro Lo hemos hablado Álvaro En muchas ocasiones también Que en el fondo El tema de las redes sociales ¿No es cierto Álvarito? Sí Finalmente Insisto Yo creo que lo más sano Es bloquear Punto final Y tal Lo importante es que Pudo ver su presentación Está mejor Porque Julio También es como Como la idea Siempre alegre por los pasillos Contento Tirando la talla Sí Sí obvio que sí Va a seguir así Solo ayer tuve un mal día Exploté y Era necesario Pero ahora ya A seguir dándole Con la misma alegría Y como dije Ese escenario es sagrado Y lo vamos a seguir haciendo bien Eso Esa es la idea Julito Todo el ánimo El apoyo de todos sus compañeros Y alvarito de todos ¿No es cierto? Todo De todos En el backstage Y llega un momento Que hubiésemos querido Postergar Que es el momento En que Roberto Van Covenar Tiene que ir al backstage Y no tenemos resuelto Esto que hay que hacer A ver, acompáñenme usted Que me acompañe la jazz y Julio ¿Ya? A ver, acompáñenme Para que no nos crucemos más viola Entonces Usted va a ir al backstage Mira, a ver, a ver, a ver Mira Tú, tú por allá Yo por allá Yo debería Ya, ya Ya Un Diez, siete, ocho Ya Perfecto Salido Pero más entonces Se notó Sigue la competencia Sigue la competencia Ahí está El staff de bailarines profesionales Sí Muy bien Ya están De los más instalados Y en el backstage ¿Ya llegó? Sí Roberto Van Covenar Roberto Van Covenar Ya estamos acá Álvaro Jazz está preparando Ahí vemos A Pancho Francisco Solar El número uno De la segunda generación ¿Cómo estás Pancho? ¿Todo bien? Te vemos con una Con un look particular ¿Por qué? Así es, porque Pensé que me venía a preguntar Por una consulta médica No, no, no No, no Pero hoy día se viene un show Bien Así que Pretendo darlo todo Y que salga todo también Estoy muy nervioso Usted Al igual que Jazz También es número uno Lo decía hace un rato ¿Se siente esa presión De haber ganado Una generación Y estar acá en el Gran Rojo? Mira, la verdad Cuando Jazz empezó a hablar eso Yo me tapé el oído Porque Le hago como Me siento muy igual que ella Pero trato de no pensar eso Y ahora que me vuelve a preguntar eso Te agradezco Muchas gracias O sea, es una presión No, pero se lo pregunto Sí, pero es una presión extra Es una presión extra Y tener que siempre mantener Como el nivel y todo eso Es súper importante Para salir de la presión ¿Las tortas todo bien? ¿Cómo se llama? Bien, todo bien Ya sé pastelería Ya, perfecto Vaya a prepararse entonces Vaya al escenario Ahí va Pancho Solar Aquí estamos recibiendo A Francisco Solar También número uno Se integra a la competencia También Se veía en el fondo Al jurado Ahí estaba Que estará en el primer plano De la decisión Que hay que tomar A continuación La capilla Se moverá de acuerdo A la nota Que ponga el jurado Ya está el staff De bailarines profesionales Y se presentan El Gran Rojo Con éxitos latinos De los 90 Se presentan En este escenario Para ganar el Gran Rojo Y no pasar a capilla Francisco Solar Mueve las caderas Ya tú sabes Este negrito del sur Magic One Con mi gente Y no pasar a capilla T fulfillmento del sur La capilla That self En este escenario Si se presentan En este escenario Sonido de la 있어 Nacer approval Qu切 loan A fact wreckage ¡Si está bueno! ¡Si está bueno! ¡Si está bueno! Nunca fue así, ¿cierto, Jaime? No. Nunca, ¿no es cierto? ¿Te ven? Mueve el cuellito, Jaime. ¿Está todo bien? De cabeza ahí. Sí. Ya. Francisco, para ustedes, momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Vamos a preguntarle a quién está tomando apuntes ahí, ¿ah? Qué ganas de saber qué está anotando, se lo preguntamos. Claudia Miranda. Claudia Miranda. Hola, Panchito. Hola, Claudita. Hoy los viejitos al final bailaban bien, mira qué bien. Panchito, no hay duda de esa capacidad que tienes de agilidad, de destreza, combinada con técnica. Muy bien logrado. Creo que la unión, de repente, cuando uno hace mucha destreza, uno corre el peligro de decir, ah, fue pura destreza. Aquí combinaste perfectamente lo que es técnica con toda tu parte de agilidad, que es innegable que eres un capo. Ahora, dentro de la coreografía, me hubiese gustado ver un poco más de... Es que no es rapidez, es unos cambios un poquito más rápidos, que no haya sido un poquito más plano. Lo encontré un poco... A ver, cómo me explico bien para que se entienda. O sea, estuvo súper bien en cuanto a agilidad, a técnica, pero de repente me faltó un cambio musical en los movimientos. Nada más que eso. Pero en general, Pancho, yo te felicito. Creo que estar aquí eres uno de los mejores. Gracias. Y dentro de eso hay que estar constantemente demostrando. Y ahora solamente queda demostrando en una muy buena presentación. Panchito, para hoy día yo tengo un 5'9". 5'9". 5'9". Y en primera línea está Chas Torres, que también aplaude con un 5'7". Atención, puede haber movimiento, pero va a depender de las notas del jurado, el promedio final. Cristian Natarino, ¿qué le pareció en la presentación de Pancho? Hola, Pancho. Hola. A mí me encantó lo que hiciste hoy día. Gracias. Me encantó. Creo que fue la dosis justa entre baile y pirueta. Tu acting también, tu energía. Estabas muy feliz haciendo la presentación. Bueno, las piruetas, hay que decirlo, me llamaron mucho la atención. Es parte de tu fortaleza, por supuesto. Pero creo que ha sido una de tus buenas presentaciones, Pancho. Sigue así. Para mí tienes un 5'9". Gracias. 5'9". 5'9". Ahí está. Te ha visto el promedio hasta ahora, pero faltan todavía dos notas. La de Américo y la de la presidenta del jurado. Están observando ahí, en la capilla. Chas Torres atenta en primera línea. Julio Allende en segunda. Nicole, buenas tardes. Ahí en tercera. Y Hernán Arcil. ¿Cómo se irá a mover esta capilla, Jaime Dabañino? Lo sabemos en tres minutos, ¿sí? Hacemos una breve pausa. Y ya seguimos con la competencia en el Gran Rojo. Volvemos. Estas fiestas patrias vienen alargadas como los super aguinaldos que TVN te regala. Envía 18 al 3338. Y son cuatro de un millón los que están esperándote. Así que participa enviando 18 al 3338. Que para los picados tenemos 10 aguinaldos más de 100 lucas para que prepares el mejor asado. Envía 18 al 3338. ¿Se va a presentar hoy día? No, mañana me presento yo. Mañana se presenta Javiera Flores. Ahí está. Gracias a Supremo, Mystic. Y en el centro del escenario. Ahí está. Francisco Solán. Francisco Solán. Esperando la evaluación de todo el jurado. Porque ya lo evaluó Cristian Natalino. Y Claudia Miranda. Vamos a escuchar a Mingo. ¿Mingo? ¿Por qué me hacen sufrir tanto? Publicidad, comercial. Yo estaba preocupado. El último crujido ahí de Pancho. Horrible. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Fantástico. Me dolió. No te digo hasta los párpados. Oye, Francisco. Creo que tu presentación es la representación de lo que es rojo. Rojo para la gente que los ve, para la gente que los sigue. Le agradezco a Jazz sus palabras. Le agradezco que hayan escuchado. Y que escuchen a todo el jurado y a aquellos que venimos de visita aquí también. Se siente bien uno. Y tu presentación fue la representación. Ustedes bailan, cantan y producen lo que pasó en el escenario en la gente. Que se paran, que bailan, que disfrutan, que vibran con ustedes. Que se vuelven sus admiradores, sus fans. Que los defienden, que los apoyan, que los acompañan. Entonces, por eso, me encantó ver lo que significa rojo. Y sobre todo este gran rojo que está saliendo no solamente para el país, sino que a un montón de lugares. Así que, para ti. Y aprovecho de saludar en tu persona al norte. A Iquique. Me dice que eres de Iquique, mi papá es de allá. Yo soy de Arica, de Arica Amado. Así que saluda al norte con todo mi corazón. Un 6 para ti. Y cuídate. Un 6. Un 6 ahí para usted, Pancho Soler. Gracias. Nos aprovechamos también de los saludos, los aplausos, para también saludar a Arica, a Iquique, a todo nuestro país. Tres notas de un total de cuatro. El promedio, ahí está. Saqué la cuenta. Pero falta todavía su nota, presidenta del jurado, Maite Montenegro. Maite Montenegro. Gracias. A ver. Mira, me resultó algo similar a lo que pasó con jazz. Ustedes le sacaron un harto partido a esta música que a lo mejor no era el aporte tan fuerte para lo que ustedes pudieran haber querido interpretar. Fuiste hábil y camuflastes por ahí unas piruetas, metiste unos giros y uno le salió competencia a nuestro Pablito también, porque las vueltas en el aire estaban ahí. Camuflaron muchas cosas, porque a lo mejor la música no tenía toda la riqueza que podían haber alcanzado. Entonces hay que entender que es un estilo que a lo mejor no les acomoda tanto. Pero fue una buena presentación. Igual que la jazz, le sacaron partido a algo. Pero bueno, yo estoy esperando más de ustedes, porque jazz preguntaba cuál es el final. No sabemos cuál es el final, pero sí sabemos que cada presentación es la última. Y ahí hay que jugársela. Tengo un 5-7 para ti. 5-7. 5-7, 5-9, 5-9, 6. Buenas notas, Jaime de Abagnino. Ahí están en pantalla las de Pancho Solar. La pregunta es la siguiente. 1. ¿Con esas notas habrá movimiento en la capilla? Momento de tensión en la capilla. No hay movimientos en la capilla. No hay movimiento en la capilla. El promedio por el Jaime se ve un 5,9. Ahí está, superior al 5-7 de quien está en primera línea. Jazz Torres. Ahí permanecerá. No sabemos si está confugida o si se está riendo. No, se está riendo. No, ahí está. No. Gracias por el sentido del humor y del compañerismo. Y Francisco Solar, entonces, que permanece en el can, va a decirnos lo siguiente, Jaime. Sí. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Concepción, que estuve allá el domingo. Muchas gracias por el recibimiento. Y a Connie Asúa, Dance Factory, también, que es mi segunda familia. Un beso para ellos. Gracias a usted, Pancho. Y a quienes están en capilla hasta este momento. Y a todos los que, ¿cómo dicen? ¿Quién preguntaba el otro día? ¿Cómo se dicen los que meten cosas al escenario, los que sacan cosas al escenario? ¿Quién preguntaba el otro día? ¿Quién? Tramoya. Esa es la respuesta. Pero alguien estaba preguntando. Ya. Justamente están trabajando ahora. Aprovechamos de saludarlos porque son responsables, entre otros profesionales, de cada una de estas presentaciones. Tremendo. En competencia. Roberto tiene algún problema. Está dedicado de salud. Roberto Van Copeland. Estamos más o menos de salud. ¿Hay o no hay corazón? No siento palpitar aquí. ¿No sientes palpitar? No tiene. No hay corazón. No hay corazón. ¿Cómo estamos, Matías, para el día de hoy? Bien, bien, listo, contento, con ansias de pisar ese hermoso escenario de rojo y nada, tratar de darlo todo, de disfrutar y esperar que sea lo mejor posible. Hoy día trae mucha alegría en ese escenario. Sí, trae un poquito de alegría con esta vestimenta un poco de doctor y espero que se pueda entender todo lo que quiero transmitir a través de la danza de hoy día. Pacha Adams, ¿verdad? Exactamente. Pacha Adams está enfocado un poquito más en mi montaje, frente a cómo ocupamos la risa para poder encantar a todos los niños, no solamente a... sino que yo me va a ser más que nada a mi hijo. Es parte de la alegría y parte de lo que entrego día a día en este programa, también es lo que me gusta cautivar a los niños y también a mi hijo. Recordemos que usted reencantó a su hijo precisamente acá, en el escenario del rojo, con el baile y gracias a eso, ¿verdad? Sí, sí. Este montaje va dedicado a él, con mucho cariño y nada, vamos con todo. Vaya entonces a prepararse, Matías, todo el éxito, a ver si es que sale o no. Y se mueve la capilla. Álvaro, sigue usted. Ahí está. Éxitos Latinos de los 90, toma su lugar en el escenario. Una licencia a propósito de Pacha Adams. Sí, sí. A propósito de que son... a propósito de la familia. Camila Vázquez está en el dual con Tatiana Fernández. Sí. ¿Qué tal? Camila Vázquez nos visita, Camila Vázquez está de cumpleaños el día de hoy. Sí, feliz cumpleaños. Nos saludamos, le mandamos un abrazo grande. Viene a acompañar también a sus... Amigos. Ahí está. Ya vamos ya, Gami. Ya, ya vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ami, ¿qué tal? Camila Vázquez, feliz cumpleaños. Felicidades, Camila Vázquez. Felicidades, Cami. Esto no va a quedar así. En competencia, dedicada a usted también, acompañada del staff de bailarines, Felipe e Hilda, se presentan el Gran Rojo. Con éxitos Latinos de los 90, se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla. Matías Falcón, el poder de tu amor. Tengo que reconocer que me sorprendió el amor. Me enamoré de ser y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón. Hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a las camas. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Matías Falcón. Matías Falcón en competencia acompañado del staff. Gracias Hilda, gracias Gianni, gracias Felipe. Inspirado en este personaje tan importante también para la salud. Ha estado varias veces en Chile. Apache Adams, interpretado en el cine por, ¿se acuerda? Robin Williams. Así es. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, bien. ¿Contento? Sí. Eso es bueno. Vamos a, usted tendrá alguna expectativa. El jurado está tomando nota. Tiene una nota para usted. Vamos a ver si se va a mover esa capilla, Jazz, Julio, Nicole y Hernán Arcil. Están expectantes también, sus compañeros igual. En tres minutos, Jaime. Sí. Estamos de vuelta con la decisión del jurado. Hacemos otra breve pausa y ya volvemos con el Gran Rojo. No se vayan. Ya volvemos. Cuando llevas el talento en la sangre, todo escenario es posible. Este 29 de septiembre, las estrellas de rojo brillarán como nunca. En vivo en el Movistar Arena. Súmate a este gran evento y compra hoy tus... Ahí está. Hola, Jaime. Ahí estamos de vuelta. El gran rojo, Matías Falcón, por si acaso, detrás de San Elisa. Ahí está. Matías Falcón, que acaba de presentarse. Está en competencia, inspirado en Patch Adams, para ser evaluado por el jurado. Para usted, Matías, este es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Maitén Montenegro, ¿qué le pareció la presentación de Matías? Me pareció, al margen, antes de toda la declaración, que cuando uno baila tan bien acompañado con alguien que uno tiene fiato en la vida, también se nota en el escenario. Eso es aparte, después te cuento, Claudita. Ok. No, Matías, ¿sabes qué? Quiero destacar, fuera de tu trabajo, de tu técnica, de tu interpretación, tu habilidad para elegir la música que quisiera marco a esto. Porque estábamos entre el rock de los 90, música latina, en español había muchos ángulos, y tú buscaste el pop en una balada que te permitió utilizar tu técnica, la que tú manejas mejor, el lírico, la interpretación. Entonces, también las elecciones son recontra importantes para que no queden raras las cosas después en escena. Te felicito porque manejas ahí detalles que son importantes, tomar decisiones. Tienes para mí un 5'9". 5'9". ¡5,9! Matías, Falcón, ahí está. Sí, por favor. También, como decía eso, cuando nos dieron la temática de los 90, yo dije, busqué Pach Adams, una película, una noción de los 90, y la canción, algo que me llevara a poder transmitir eso. Y creo que Montanerfo lo busqué en él. Bueno, está contento. La apuntó, ¿eh? Ahí está, po. Eso es trabajo. Nadie le regala nada. Puro trabajo suyo. Cristian Natalino, ¿qué le pareció la presentación? Hola, Matías. Yo solamente quiero decirte que yo sigo creyendo en el poder del amor. Bien, bien. ¿Por qué? Porque al final, al final, es importante el mensaje que tú estás mandando. Y se lo aprovecho de decir ahí en cámara a todos los enfermos, a todas las personas que lo están pasando mal en este minuto. Una sonrisa cambia la vida de muchas personas. Eso es verdad. Y me emocionó, te lo digo sinceramente, me emocionó cuando estabas dando tu presentación. Y creo que tú también lo estás ahora. Sí. Y agradezco que estas cosas pasen en rojo, porque la gente que está en su casa recibe ese mensaje. Y eso es fundamental en un artista. De verdad, te felicito. No quiero decir nada más que emoción. Un 6 para ti. Muchas gracias. Un 6. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Cristian. Ahí están sus notas. 5, 9, 6. Aplaude con una sonrisa a Nicolás Hernández también. Quienes están en la capilla esperando el promedio final para ver si hay movimiento. Hernán, ¿qué pasará? Lo sabremos a continuación. Claudia, ¿qué le pareció la presentación de Matías? Alvarito, estoy contenta. ¿Sabes por qué estoy contenta? ¿Por qué? Dime por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mati, estoy contenta porque entre hoy día y ayer tú te das cuenta que uno se puede emocionar con una música pachanga, que te vuelve loco y uno se emociona por los colores, por la energía. Pero también te emocionas por esta balada, por esta canción. La interpretación fue una puesta en escena, Mati, súper emocionante. Estoy entrando al detalle de emoción, muy bien actuada, muy bien el acting que tuviste con los bailarines, que también les mando un beso gigante a todos los bailarines y acompañantes que son maravillosos. Pero la interpretación que tuviste con ellos fue una conexión, yo no sé cuánta conexión hay, ahí escuché algo, pero fue una conexión que me llegó hasta el fondo de mi corazón. Creo que... Mucha conexión. ¿Mucha conexión? ¿Mucha conexión? Ah, ok, no nos vamos a entrar en ese detalle. Pero sí quiero felicitarte porque me pone contenta el crecimiento que has tenido técnico. A lo mejor el contemporáneo es lo tuyo, a lo mejor el folclore es lo tuyo, pero yo quiero ver aquí al mejor. Y hoy día demostraste, mi querido Matías, que eres uno de los mejores. Así que felicitaciones. Para ti tengo un 6. Un 6. Un 6. Es muy bonito este boy. Matías se pone contento y yo sé que está contento porque empiezo a sentir que me abraza, después me agarra besos. Maravilloso. Muchas gracias, querida Claudia. Y por último... Mingo. Mingo. Galicio. Mingo de allá. Mira, Matías. La verdad que yo no había notado, no noté nada porque me quedé pegado en tu presentación. Qué bueno que Cristian ya dijo lo del poder del amor, así me descontractura mi evaluación. Porque también me emocioné muchísimo por lo que él dijo, de inmediato me transporté a otras realidades. Nosotros estamos aquí felices y existen tantos mundos paralelos. Y también me transporté al hecho de que también soy papá. Y además hace muy poquito fui papá, hace un mes y medio en Mateo, que es el vecino del Mateo. Y... Claro, claro. Entonces me emocioné muchísimo. Y la verdad que sentí que estoy mayor. Benísimo, así que... Me encantó, me encantó pasar esta montaña rusa de emociones, de sensaciones con lo que hizo Francisco ahí, superprendido y de manera inmediata transportarse al otro sentimiento. Qué fantástico que esté este programa. Déjese la nariz porque se ve muy tierno. Un 6 para ti, Matías. Muchas gracias. Ahí están las notas, sí. 6, 6, 6, 5, 9, pregunta Jaime. Con esas notas, hay movimiento en la capilla. Momento de tensión en la capilla. No hay movimiento en la capilla. No hay movimiento en la capilla. Con un 6, vuelve al clan Matías Falcón. Matías Falcón. Jazz Torres, compungida, emocionada. No cabe en sí. Voy a pedirles a cada uno. Jazz, aprovechando ese entusiasmo, que nos acompañe aquí al clan. A ver. Porque tenemos mensajes en WhatsApp. Tenemos mensajes. Se venía, se venía, se venía. ¿Dónde está Roberto? Roberto Van Covelar. ¿Alguien ha visto a Roberto Van Covelar? ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Roberto? De nuestro servicio de utilidad pública. Está buscando el corazón. ¿Han visto a Roberto Van Covelar? El corazón. Se supone que tenía que cambiarse, tenía que cruzarse. ¿Dónde está Roberto? ¿Roberto Van Covelar lo han visto? Roberto Van Covelar. ¿Dónde me creó a Roberto Van Covelar? Oye, no está. ¿Dónde está Chocman? No. Ahí está. Ah, pero qué. No, 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 hágalo de nuevo. No, 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 hágalo de nuevo. Tremenda vuelta. Él entró, él entró así como si nada. No, 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 hágalo de nuevo, ¿eh? A ver, por favor. Es que es Roberto Van Covelar. Estábamos así, ¿por qué tal cuál? Chocman. Ahí está. Oye, ¿dónde está Roberto Van Covelar? ¿Dónde está? ¿Dónde está Roberto Van Covelar? ¿Yo estaba acá? Ya. ¿Yo estaba acá o no? ¿Le conviene decir que sí? Porque le tengo cosas nuevas. Gracias. Y buenas para ustedes. Ya, voy a aceptar acá. Venga, venga para acá. Parece que usted se tiene que aceptar acá. No, 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 no. Porque le tengo una sorpresa súper buena a usted y a todos los participantes del Gran Rojo. ¿Sabe qué? A ver. Los audios de WhatsApp. Así que muy atento. A ver. Hola. Quiero mandar un gran saludo y muchos besos a Raúl de Jesús. Lo quiero mucho. Chao. Y él tiene que ganar rojo. Hola. Quiero mandar un saludo al más guapo de todos, a Robertito. Me encanta. Besos. Robertito. Vamos, Luis David. Vamos, Luis David, que se puede. Vamos, viejo. Ánimo, fuerza. Vamos, vamos, que se puede. Luis David, tú puedes. Un saludo de aquí de Renka. Hola. Mi nombre es Caína Muñoz. Quería mandar un saludo a Francisco Solar, a Matías y a Chantal. De aquí en Antofagasta. Siempre apoyándolo. Son los mejores. Hola. Quiero mandar un saludo desde aquí de Erika, a la Chantal y al Juanfra, y decirle al Juanfra que es el mejor bailarín junto con el Julio. Hola, mi nombre es Cecilia Chile. Le quería mandar un saludo a Matías Balcón, que baila súper bonito. Le mando muchos besitos. Chao. Un gran saludo a Rojo, un programa muy entretenido. Especialmente al Benja. Vamos, Benja, desde Calama. Muchos cariños. Hola, un saludo a todos. Especialmente a Joque. Yo te amo mucho, Joque. Joque, te amo mucho. Hola, un abrazo a todos. Javi Flores, me encanta como cantas. Porfa, dedícame un chao calo. Un saludo a la mejor cantante de Rojo, Ivana Riquelme. Eres muy linda y simpática. Vamos, que se puede. Hola, chicos de Rojo. Me gustaría enviarle un saludo muy cariñoso a Millaray, a Luchito y a Andrei. Desde acá, de la octava, recién. Saludos a todos. Le mando saludos a la Geraldine. Es la más mejor y la más linda. Soy de acá, de Tarca. Y me llamo Milia Varela, chao. Un saludo para Cañeto, desde Arica. Se te quiere mucho por acá. Un saludo para todos los bailarines. Un saludo para Luis Zapata que me ha bloqueado en Instagram. Un saludo. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Buenos. Hoy no me lo esperas. Jaime se ha dado cuenta. ¿Qué? A ver. Que sale en puro un mensaje. No, 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 no. Sí, sí, sí. Se nos ha dado cuenta. Diga, Jaime, a usted le ha llegado un mensaje. Ni uno solo. No, pero me pidieron el número de vos. Pero para. ¿Jáben? Me pidieron el número de Jaime, si quiere lo doy. No, gracias. Mándame un piso. Es que está contestando. Está contestando todo. Voy a ser sincero. A ver. Un mensaje. Los de Jaime y algunos del jurado son muy suyos de tono. Y eso después lo dejamos por interno. No, 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 no. Le recordamos que a partir de las 22 horas, la Televisión Nacional de Chile está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Por lo pronto, Mix Musical. El gran rojo Jaime está de fiesta hoy día porque ya lo registramos. Venga para acá, por favor, Camila. Camila Pásquez está de cumpleaños el día de hoy. Gracias por esta visita ilustre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Son tres deseos? Tres deseos, ¿ah? ¡Feliz cumpleaños, Cami! ¡21 años! Puede ser... Ahí está. Machata, machata, machata. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Cami! ¿Qué tal? No, ¿podré hablar? ¿Qué pasó? ¿Podré hablar? ¿Por qué no cuenta? Nos encontramos en los pasillos. ¡Ay, Cami! ¿Por qué viene hoy día? No, por nada, tío. Y no me cuentan, me tengo que enterar acá porque el Juanfra estaba diciendo... ¡Qué vergüenza! ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Cómo voy a decir? Estoy de cumpleaños. ¿Cómo no? ¿Pero qué te saludan, pues? ¡Dame un abrazo! ¿Contenta? ¿Dame un regalo? Sí, estoy muy contenta. Cumplo 21 años y de verdad que este año, desde que tengo 20 a 21, fue un hermoso año de mucho aprendizaje. Así que estoy muy contenta. Y muy feliz también de celebrarlo acá con mis amigos y usted, Alvarito, y todo el público. Felicidades, querida Cami, que sea una buena vuelta al sol, una nueva. De aquí a los 22 conversamos de nuevo, ¿sí? Ya, va a andar todo bien, que sea un muy feliz año. Querido Jaime, ¿podemos cambiar la música? ¿Tenemos un compromiso? El día 29 de septiembre, el público va a confirmar a los primeros cuatro cantantes y cuatro bailarines en el Movistar Arena. ¿Cómo van las votaciones, Jaime? Pongan mucha atención, estas son las votaciones parciales. Ahí está, Coque Núñez con un 11%, Pia María con un 8%, Millaray 16%, André Gatner 20%, Edwin Joseph 4%, Christel 4%, Javiera Flores con un 3%, Benja Durán 11%, Raúl de Jesús 4%, Luis David 15% y ahí está Ivana Riquelmez con un 4%. Los bailarines ahí está Hernán Arcil con un 20%, Francisco Solar con un 13%, Jazz con un 10%, Geraldine Muñoz con un 12%, Chantal Galloso con un 5%, Nicole Hernández también con un 5%, Pablo Yancuche un 5%, Julio Allende es un 6%, Matías Falcón un 4%, Pia Weidman un 4%, Juanfra Matamala un 3%, Camila Benavides un 3% y Rodrigo Canobra 10%. Por lo tanto, Jaime, hasta este momento, en cantantes estarían André Gatner, Millaray Mandiola, Luis David, mire que coincidencia, y Coque Núñez, hasta este momento, y en bailarines, Hernán Arcil, Pancho Solar, Francisco Solar, Geraldine Muñoz, y Rodrigo Canobra, esto hasta el momento, porque durante esta parte del mix musical, ustedes pueden ingresar a tvn.cl, para completar la planilla definitiva, tvn.cl, mientras se baila el mix musical también, en honor a su cumpleaños, querida Camila Vázquez. Estamos de vuelta en el Gran Rojo, de vuelta en el Gran Rojo, que tiene un compromiso el próximo 29 de septiembre, en el Movistar Arena, y le hemos dado la posibilidad al público, de premiar a cuatro cantantes, y cuatro bailarines, para que sean parte del elenco, de la parrilla, de ese Gran Día, con cierto Gran Rojo, 29 de septiembre, en el Movistar Arena, y el público ha premiado, a los siguientes en el cartel, Jaime, confirmados, con un 20%. André Hattler, con un 20%, confirmado, confirmadísimo, con un 15%, Millanay Mandiola, confirmada. También, fíjese, con un 15%, felicidades, Millanay, también con un 15%, Luis David. Luis David, confirmado. Premio del público que ingresó a tvn.cl, votó por su favorito, cuatro cantantes, cuatro bailarines. Último, entonces, cantante, confirmado o confirmada, con el porcentaje del 12%. 12%. ¡Coque Núñez! ¡Coque Núñez, confirmado! ¡Confirmado! Los cuatro del público, le dieron su favor, querido Coque, a usted felicidades, pero también vaya a prepararse, porque se va a presentar en instantes, querido Coque, felicidades. A usted también, Luis David, Millanay, André Hattler, confirmado. Y de bailarines, Jaime. Mucha atención. Los y las confirmadas, son los siguientes. Redoble de tambores. Con un 19%, Hernán Arcil. Hernán Arcil. Un flipado, 19%. 29 de septiembre, Movistar Arena, concierto Gran Rojo, el público lo ha premiado en categoría Bailarines, con un 13%. ¡Ah, ya! 13%. Está contenta. ¡Geraldín Muñoz! ¡Geraldín Muñoz! ¡Confirmada! Concierto de Gran Rojo, el 29. Eso está bueno, me gustó. Ahí está, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. No podemos hacer un semené a semené, ¿no? ¿Todavía no? Ya, después, 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 disculpe. Con un 12%, tercer bailarino, bailarina, confirmada. Confirmado. ¡Francisco Solar! ¡Francisco Solar! ¡Ah, ya! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! Tercero. Premiados por el público en tbn.cl, confirmados en el cartel del 29 de septiembre en el Movistar Arena. ¿Quién será? Último. ¿Bailarino o bailarina? ¿Quién será? Momento de tensión. Le puedo decir que su porcentaje es el siguiente. ¡11%! Último o última. ¿Cuarto o cuarta? ¿Quién será? No sé. ¿Tiene el 11% de las preferencias? El 11%. ¡Felicidades, Rodrigo Canobra! ¡Rodrigo Canobra! ¡Oh, joder! Espérate. Gracias. Momento, momento. Momento, 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 momento. Momento. ¿Podemos hacer eso de nuevo, Jaime? A ver. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Podemos hacer de nuevo? ¿Podemos hacer de nuevo? ¡Con un 11%! 11%. ¿Te pasaste? ¡Rodrigo Canobra! ¡Rodrigo Canobra! Gracias. ¡Sí! ¡Usted votó por él! ¡Gracias por votar! ¡Felicidades a todos los y las confirmadas! ¡Va a seguir la competencia, Jaime! ¡Atención! Pero Pía María Silva tiene un importante mensaje. ¡A ver! Ahí está, muchas gracias. Pía María Silva, los confirmados. Entonces, para el 29 de septiembre, cantantes Andrey. Andrey Hattler. Miqui Aray. Miqui Aray. Luis David. Y Coque Núñez, que se está preparando porque ya se va a presentar en este escenario para seguir en competencia. En Bailarines, ustedes que ingresaron a tvn.cl, lo han confirmado para el 29 de septiembre a Bailarín. Hernán Arcil. Hernán Arcil. Geraldín Muñoz. Geraldín Muñoz. Francisco Solar. Francisco Solar. Y Rodrigo Canobra. Rodrigo Canobra. Confirmados hasta ahora. Y en el backstage, con uno de los confirmados en competencia ahora, Roberto Bancobran. ¿Usted está con Coque Núñez? Así es, Saldarito. Estaba nervioso, pero después de ser uno de los confirmados, inyección de alegría y de confianza, ¿verdad, Coque? De todas maneras, estoy muy contento de agradecer a toda la gente, a mi querida gente de Curicó, del sur, del norte, que día a día me mandan sus mensajitos. Mucho cariño, estoy demasiado feliz, de verdad que no me la creo. Oye, Coque, y hoy día nos va a sorprender con algo que quizás no es muy habitual en ti, ¿verdad? Sí, vengo saliendo de presentaciones muy explosivas, reggaetón, hice un mix sound la semana pasada y ahora voy con algo más sentimental, más de corazón. Un lindo momento confirmado para el Movistar Arena y además está tu familia ahí, en el público. Sí, bueno, le quiero dedicar esta presentación primero que nada a Dios, el señor que está siempre conmigo. ¿Pero está la familia o no? Porque decimos está la familia. ¡Curi, curi! Pégase un curi, curi, ¿vale? ¡Curi, curi! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. ¡Curi, curi! Ahí sí, ahí sí. Ya, Coque, vaya al escenario, prepárese. Mientras va camino al escenario, con todo el ánimo, sigue usted, Alvarito. Juan Collar, usted vea, estamos montando en vivo, estamos, dijo, estamos. No, no, no. Tramoya, ya lo mencionamos, muchas gracias. Y no hemos mencionado a Utilería también, que es un trabajo invalorable en este escenario para cada una de las presentaciones. También no se moleste, ahí sí, ya, no hay duda que no se pague. Utilería, muchas gracias. Y la próxima semana, ojo, este viernes, perdón. Este viernes. Sí, este viernes. Power. ¿Power qué? Power Peralta. Muy bien, Jaime, si empieza, termina la Power Peralta. Este viernes, confirmado, Jazz Torres ahí en primera línea. Celebra también, estuvo con ellos en los Panamericanos y estarán los Power Peralta. Tremendos. Ya representaron a Chile también una vez más en este escenario. Sigue la competencia. Sigue la competencia, Jaime. Va a ser evaluado por el jurado. Es cantante, confirmado para el 29 de septiembre. Y se presenta en el Gran Rojo. Con éxitos latinos de los 90. Se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla. Toque en Núñez. Fuego de noche. Nieve de día. Antes de que empiece a amanecer. Nieve de día. Y vuelvas a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural. Nieve de día. Y tu boca manía. Así de mía. Solo una vez. Dulce y un día. Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y fértil Tanta pasión, tanta osadía Solo tú Fuego de noche, nieve de día Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce y un día Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo estoy aquí Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanto osadía Solo tú Fuego de noche, nieve de día Coque Núñez Éxitos latinos de los noventas en el escenario de rojo La presentación de Coque Núñez, último cantante en esta jornada Expectación hay en la capilla El público lo aplaude Cury Cury ¿Estás emocionado? ¿Se emocionó? Sí, estoy muy emocionado porque está mi familia acá Mucha gente bonita Nada, muchas gracias La gente lo eligió para el Movistar Arena Ahí está, ahora se presenta El público lo aplaude, viene acompañado Aparte, eso me tiene muy contento De verdad que estoy gratamente sorprendido Para mí es un sueño, imagínate, estar en el Movistar Guau, de verdad, gracias Gracias Rojo, gracias TVN Gracias a la gente hermosa que votó por mí A usted, Coque, también Sí, ojo, para el 29 de septiembre Ahí va a estar... Y le ha tocado harto Le tocó premiado este año a usted Porque el crucero también Sí, entre bambalinas Bueno, ya vamos a hablar de eso también Hoy, para usted, querido Coque Para esta presentación es Momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Vamos a preguntarle a la presidenta del jurado Maitén Montenegro No sufras, Coque Coque, la verdad es que me gustó tu trabajo Encuentro que estuviste íntimo Que estuviste conectado con tus sentimientos La mayor parte del tiempo, la verdad Si quiero que veas el video Después que la pareja ya te dejó casi al final Creo que soltaste un poquito la emoción interna Por algo que era demasiado fuerte Lo llevabas con una suavidad, con una cadencia Con una intimidad que no siempre tienes Porque cuando las personas cantan bien Y tienen un bonito registro y buen nivel de voz A veces se exceden exponiéndolo Y no lo controlan Habías estado mucho más conectado Pero me gustó tu interpretación Fue creíble, fue sentimiento Me gustó tu trabajo, Coque Tengo para ti un 5,9 Muchas gracias 5,9 5,9 para usted Coque Núñez Empieza a construir su promedio Ahí aguardan en la capilla también En primera línea está Millaray Mandiola Con un 5,7 Habrá movimiento Va a depender de sus notas Preguntémosle a Américo Domingo Ah, ya Le había echado de menos al Mingo Dije ¿Quién es Américo? Dije yo ¿Quién es? ¿Dónde está? No, no, no Tío No Tío Mingo Tío Mingo Tío Mingo Ya, ok Jaime por favor Gracias Coque Hice alguna Algunos apuntes Como en la cosa Manejo del timing La evolución también de la canción Me gustaron unos graves Que aparecieron al comienzo Iba ahí Pero Maitén dio La nota exacta Que es lo que A veces yo también Busco O sea, por lo menos Para mí eso es lo que Mejor funciona Con lo que más me siento cómodo Que a veces El intentar cantar bien No es lo que No es mi búsqueda Yo siempre prefiero Interpretar Y Maitén dijo Que hubo una interpretación Y la encuentro toda Toda la razón Creo que eso Toca más En la fibra Sentimental Y emocional A la gente Sin duda Que venía saliendo De una tremenda alegría Esa confirmación Al Movistar Arena Lo entiendo perfectamente Y eso a veces Nos descoloca un poco Y me voy a Y me voy a quedar Con la interpretación Para ti Un 5,9 Coque Muchas gracias 5,9 5,9 5,9 Cortito Ok, yo estoy muy contento Porque Dediqué 6 años de mi vida A cantar cumbia Tenía mi banda Y Américo Fue un gran referente Y ahora Estoy al frente mío Evaluándome Para mí algo tremendo de verdad Felicidades Ahí está A la vuelta Vamos a completar su evaluación Querido Coque Jaime Sí Volvemos con la nota De Cristian Natalino Así es Y Claudia Miranda Ya viene A Geraldine Muñoz También se presenta En este escenario Sigue la evaluación De Coque Luego de la pausa Aquí en el Gran Rojo Ya volvemos Ahí está Rodrigo Ganobra Confirmado Para el 29 de septiembre Coque Núñez Confirmado Para el 29 de septiembre Así es Nos vemos Estamos en su momento De evaluación Coque Falta la nota Entre otras De Claudia Miranda Claudia Miranda Mira Mira lo que estaba anotando Aquí Coque Cada día Es un placer Estar aquí Para recibir Estas presentaciones Pero Pero al mismo tiempo Es más difícil ¿Cachai? Porque uno Quiere más Siempre quiere más En el espectáculo Ahora Coque Esta fue una presentación Íntima Y hace poquito Yo conversaba Afuera A la espera Del programa Que cuando Uno Nace Y Hace este tipo De presentaciones Uno nace Para ser íntimo Y que la balada Te llene De emociones Que te cale Los huesos Que uno No pueda Apartar Los ojos En ti Entonces uno Nace para eso Uno nace Para que Para que emocionara Todo el público Y tu lograste En este momento Bajo mi punto de vista Una emoción En los pelos parados Llorando Sentimiento puro Respiración controlada Para ti Hoy Mi nota es un 6,1 6,1 6,1 5,9 5,9 Tres notas De un total de cuatro Cierra Cristian Natalino Cristian Natalino Cristian Natalino Querido Coque Me soplaron por ahí Me contaron Que te involucraste Con el proceso creativo De la pista De la canción ¿Es así? Si, trato de siempre Involucrarme un poquito En lo musical Y meter un pianito Y guitarra Es súper importante En la hechura De una canción Ya sea en la composición O en el proceso creativo De una pista En este caso Porque el cantante De alguna manera Es como ponerse un traje A la medida Pasa lo mismo Con la música Entonces Sentí que fluyó mucho La canción en ti La abordaste Desde el comienzo Con esas sutilezas Con esos matices Pusiste tu sello Todos los melismas Que le fuiste agregando Le dieron un plus A la canción Solamente Y quiero rescatar Que sobrepasaste Bien el desafío Del error De la letra Te equivocaste En un trocito De la letra Pero supiste salir adelante Que eso es lo importante En un artista común Para mi tienes un 5,9 Muchas gracias 5,9 Te creía que no se habían dado cuenta Pensó que iba a pasar piola Vamos a preguntar Con esas excelentes notas Que hay en pantalla Sí Buenísimas La pregunta es ¿Hay cambio en la capilla? Momento de tensión En la capilla No hay movimientos En la capilla Un 6 Para Coquenúñez Promedio final No hay cambio en la capilla Se mantiene en primera línea Millaray Mandiola Y en el backstage La última bailarina El día de hoy Roberto Van Covelar Roberto Van Covelar Así estamos con Geraldine Muñoz ¿Quién necesita qué? Lo que pasa Es que tenemos una sorpresita Ahí necesito que se me acomoden Ahí un personaje De la capillita Ya entonces alguien de la capilla Por favor atentos Porque viene la sorpresa a Gerald Está contenta Está feliz También confirmada Para el modo de estar Ay sí estoy muy contenta De verdad muchas gracias Por esa oportunidad Porque esas cosas que se viven Son inolvidables Así que estoy mega 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 feliz Ya con esa felicidad Entonces le invito a que vaya al escenario Que la sorpresa salga bien Sigue usted Algarito Muchas gracias Roberto Sí efectivamente ahí está confirmada Para el 29 Sí El staff de bailarines y bailarinas Tremendos Ya está sobre el escenario Para esta última presentación Que será evaluada por el jurado Una vez más En este escenario Se presenta en el Gran Rojo Con éxitos latinos de los 90 Se presenta en este escenario Para ganar el Gran Rojo Y no pasar a capilla Geraldine Muñoz El cepillito ¡Que comienza la fiesta! A ganar a tu mujer y a cepillar, se ha dicho, cepilla, 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 cepilla los fuertes, cepilla, 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 pulanito, presente, así me gusta ver, dale maduro, nena. Todo el mundo a cepillar, el baile del cepillo, a cepillar se ha dicho. Párate de la silla, cepilla, 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 cepilla los fuertes, cepilla como dientes, guayando a los locos, guayando como coco. Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí. Pero bueno, pásame la voz de ella. Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo, cepilla, cepilla, caliente nunca fría. Mamacita como te mueves, desviste toda la nieve. Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho. Sobando, sobando, sudando la noche, sudando, gozando la fiesta vigente, latino que estamos presentes. Guayando, guayando la noche, entera, no vaya el coche. Palante, ponte en la fila, latino, latina, cepilla, 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 cepilla. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, le va a enseñar a cepillar. ¡Geraldín Muñoz! ¡Geraldín Muñoz, última bailarina en presentarse! Muchas gracias al staff de bailarines, de bailarina. A usted, Geraldín. Para ustedes, momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Ahí está, tomando nota, apunta. Claudia Miranda, ¿qué le pareció? Claudia Miranda. Geraldín, energía pura, una combinación de estilo increíble. El ballroom, Dios mío, a ese beat. Aceleradísimo. Felicitaciones, una buena presentación. Para ti tengo, Geraldín, un 5,7. Muchas gracias. ¿5,7? Mire, fijé, un 5,7 en primera línea. Está Jazz Torres ahí, expectante en la capilla. ¿Saldrá Jazz de la capilla? ¿Habrá cambio? Vamos a saberlo después de que evalúe, entre otros, Domingo, Américo, Mingo. Buenísimo. Oye, van a evolución las presentaciones. La semana, para los que quedan, está, aprendí. Cada día se va mejorando. Maravilloso. Me dio la impresión de ver a, como dijiste tú ahí, alguien aquí como del jurado, ¿no? En los pasos. Yo quería aprender esos pasos, ¿no? Este. Sí, sí, por ahí, exacto. Sí, a la Claudita, por ahí, ¿sí? ¿Cómo le digo? ¿Cómo la llamo? ¿Claudia, Claudita? A ver. ¿Cómo la llamo? ¿Cómo me quieres decir? Como usted quiera. ¿Cómo me quieres decir, Mingo? ¿Cómo usted quiera? ¿Cómo es el paso? Ya me puse nervioso. Pero ahí Geraldine lo hizo perfecto, perfecto lo hizo. Ah, pero queremos ver el suyo, pues, maestra. ¿El de ayer? ¿Ese, claro? ¿Qué es ahí? Véngale. A ver. Eso, eso. Claudita. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla. Líquido, claro. Cepilla, cepilla. Milbo. Con respeto. Con respeto. Cepilla, un seis. Cepilla, un seis. Cepilla, un seis. Muchas gracias. Un seis. Ahí está. Un cinco, siete. Faltan dos notas. Son un total de cuatro. Observa Jazz Torres. Ahí está. En capilla, primera línea. Maite en Montenegro. Maite en Montenegro. Sí. Si estirábamos esto, bailábamos de nuevo, ¿cierto? No, no. Está muy tentador esta cosa. La verdad es que tuviste habilidad también, como le mencioné antes a Matías, que saben adaptarse. Al hacerlo en un salón de baile, al no tener pareja, ser media nerd, estar un poco perdida, a contagiarte con los demás, pudiste aplicar técnicas y elementos que ya son los que dominas. Así que, inteligente el manejo del tema y del montaje. Tengo para ti un 5,8. 5,8. ¿Cuál es su zona de confort, Geraldine? En el baño. Gracias. Lo que yo iba a decir, ¿sabes lo que iba a decir? Jaime se ha dado cuenta que nunca tenemos tiempo para conversar con Geraldine. Voy, le pregunto. Geraldine, ¿cuál es su zona de confort? El baño. ¿En el baño, tío? Después me veo allá en la tele y me da... O short, no. En el escenario, Geraldine. Gracias. Ya, Barbarito. Híjole. Me gustan mucho los estilos latinos. Los estilos latinos, en general. Ya. Gracias, Geraldine. Muchas gracias. Oiga, le voy a pedir que, por favor, que vea el video en la noche. ¿Ya? Entonces, usted ve, revisa su participación de hoy. Ahí está. Me acordé del calzón chino también. ¿Del qué? Del calzón chino que me hizo la Andrés. Gracias. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se presentó acá? Sí, por favor. Claro, claro, claro. Ahí está. Cristian Natalino. Es la última nota. Cuarta nota. Vamos a conocer su promedio. Habrá cambio en la capilla. Lo sabremos. Hola, Cristian. General, ¿cómo estás? Está bien. Oye, muy versátil. Muy versátil eres, de verdad. Muchas gracias. Muy honesta también. Muy literal también. No. Creo que fue una entretenida presentación muy aeróbica. de la versatilidad. Creo que sí. Te he visto pasar por muchas cosas y creo que en todas te has sobresalido. Para mí hoy fue una muy buena presentación, Gerald. Muchas gracias. Y tienes un 5,9. Muchas gracias. 5,9. 5,9. Ahí está. Colaboró Jazz también, ¿eh? Sí. Está en primera línea también. Con un 5,7. Ahí están sus notas, Geraldine. 5,9, 5,8, 6, 5,7. Mañana, día jueves, los compañeros son los que decían a quién salvan de la capilla. ¿Cuál será la plantilla definitiva? La pregunta por lo pronto es la siguiente, Jaime. No a usted, Geraldine. A usted ya le preguntamos ya. Hay movimiento en la capilla. Momento de tensión en la capilla. No hay movimientos en la capilla. No hay movimiento. 5,9. ¿Veo bien, Jaime? Sí. Sí. Ahí está. 5,9. Promedio final. Por lo tanto, no hay movimiento en la capilla. ¿Mensaje para Jazz Torres, Jena? Ay, que muchas gracias por apañarme y prestarme las zapatillas. Está bacán. Las zapatillas son suyas. Ahí está Jazz Torres. Entonces queda en la primera línea, Jaime. ¿Cómo queda conformada la capilla? Ahí está Jazz Torres en primera línea. Julio Allende. Segunda línea. En tercera línea está Nicole Hernández. Y en última línea, Hernán Arcil. Mañana hay un día de competencia también, Jaime. Se amamos. ¿Cuál es la capilla entonces de cantantes en primera línea? Ahí están en primera línea, nuestra Millaray Mandiola. En segunda línea. Segunda línea, Luis David. Con un 5,6 en tercera. Tercera línea, Ivana Riquelme. En última línea. Una décima diferencia. Y en última línea. Raúl de Jesús Valdés. Ahí está. Suerte para mañana. A todos, muchísimas gracias al público, al jurado. A todos, mañana a las 7 en punto. Estamos de vuelta, Jaime Dabañino. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.